Hola, mi nombre es Gabriel de GabaKembers. En este vídeo vamos a estar viendo justo un teclado que tiene Backlight en el fondo. Así que es de la marca Xcelon, así que vamos a estar trabajando con poca luz y vamos a estar enchufándolo. Así que vamos a estar cambiando de cámaras, así es como es el teclado más de cerca. Bueno, como podemos ver acá, nos enviaron dos. Tenemos uno fondo verde y el otro es fondo azul. Así que vamos a empezar a abrir uno y vamos a ver qué tal es. Así que vamos a trabajar con esto. Es un teclado, ahí está, no viene con muchas más cosas. Acá como podemos ver dice, bueno, gracias por choosing Xcelon. Así que acá tenemos las instrucciones, como podemos observar, pero bueno, esto debe ser bastante sencillo. Así que vamos a proceder a sacarlo acá de la bolsa. Vamos a sacar la caja de por medio, el otro también. Y vamos a estar enchufándolo y vamos a ver qué tal es el teclado. Así que por ahora, como podemos observar acá, tiene el formato tradicional, que eso está bueno. Porque hay algunos teclados que ponen algunas teclas justo arriba del teclado de las flechas de acá y no me agrada para nada. Así que como son este tipo de teclados, es un desastre. Me gusta más este tipo de teclados que podemos observar acá. Vamos a estar enchufándolo en la computadora. Vamos a ver cómo enciende la luz. Ahí está. Y ahí como podemos observar, ahí se ve el fondo azul. Así que es bastante agradable, como podemos observar. Tiene las teclas en la misma posición que lo demás, o sea, no hay nada del otro mundo. Ahí funciona bien, la estoy probando con la computadora y anda fantástico. Así que me agrada bastante, bastante sencillo. Es liviano, tiene las patitas acá, si uno quiere levantarlo para trabajar por ahí un poco más levantado, inclinado. Así que está bastante, bastante lindo, agradable. Bueno, acá tiene esta tecla que con esto se prende y se apaga la luz del teclado. Está bien. Y esto va leyendo justo las instrucciones que dice que hay que tener cuidado de no utilizar ningún tipo de líquido agresivo ni nada por el estilo. Por ahí con un trapo suave y eso sería todo. Así que vamos a estar enchufando el otro teclado. Para que lo veas, vamos a dejar este acá. Y vamos a poner el otro teclado a la par. Así que vamos a estar abriendo este y vamos a ver cuál es el más lindo de todo. Para mí, el que más me gusta por ahora es este, el azul. Ahí está. Este parece que viniese con un cable un poco más largo que el anterior, pero el formato es un poco diferente. En este caso, las teclas están más compactas. No sé si se llega a apreciar. Y esto es mucho más pesado que el anterior. O sea, pensé que me estaba equivocando, pero parece que es todo de aluminio en la parte de arriba. La parte de abajo es el plástico tradicional. Así que vamos a enchufarlo a esta. Ahí tenemos ambos teclados. Vos podés tener varios teclados, obviamente, en la computadora. Y la diferencia de este, aparentemente no tiene luz, pero tiene para el volumen. Así que eso está bueno. El otro no tiene para el volumen. Así que son dos tipos de teclados diferentes. Pensé que este teclado era verde, pero no. Este teclado es de los comunes. Y acá dice de aluminio. Teclado de aluminio con USB. Así que esa es la diferencia entre un teclado y el otro. Estas las teclas son más planas. Y acá, como podemos ver, tenemos una separación más importante. Vamos a hacer un pequeño zoom para que lo puedas ver un poco más de cerca. Así que como podés observar ahí, en este lado las teclas están bien separadas. Y después acá están las teclas mucho más juntas. Así que está más compacto. Así que depende del teclado que te guste. O sea, si querés un modo o el otro. Uno más pesadito que el otro. El otro está más malignito porque es todo de plástico. Este es de aluminio, por lo menos la parte de arriba. La parte de abajo parece que es de plástico. Sí, la parte de abajo es de plástico. Pero justo como tiene todo un nylon. Ahora voy a sacar el zoom. Porque justo lo estaba dando vuelta. Y acá como podemos ver tiene un plástico. Que podemos llegar a sacarlo. Pero justo es... Sí, la parte de abajo es plástico. Y la parte de arriba es de aluminio. Así que ahí justo la computadora se está quejando. Porque estaba tocando justo unas teclas de acá. Así que con eso sería todo. Así que espero que te haya gustado este pequeño review. Así que cualquier duda que tengas. Puedes dejármela abajo en los comentarios. Y si querés te dejo el link si te interesa comprar alguno de estos teclados. Así que por ahora ambos teclados son diferentes estilos. Obviamente si uno quiere el Lulux. Por ahí elegís el primero que te mostré. Si querés algo más pesado. Que no se mueva así tan fácilmente en el escritorio. Podés elegir el otro que es de aluminio. Y con las teclas un poquito más compactas. Así que todo es cuestión de gustos. Espero que te haya gustado. Acordate de hacer clic en me gusta. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.